Que podamos levantar la mano en señal de que vamos a trabajar juntos para mantener la publicación dinámica, regresar el dinero a los trabajadores y que no vengan los pícaros del centro a robar. Yo les pido que levantemos la mano y manifestemos nuestra disposición. ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! Muchas gracias. Así fue como trabajadores académicos y administrativos en las cuatro unidades regionales que integran a la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestaron simbólicamente su disposición de iniciar junto con la Administración Central y los líderes sindicales, el camino para garantizar la jubilación dinámica a quienes tienen ese derecho y analizar la viabilidad del fideicomiso de jubilación. El rector de la UAS, doctor Conelogio Guerraliera, acompañado de los dirigentes del Junto a Sección Académicos y Administrativos, Elba Rosa Sánchez Gómez y Javier Herrera Sánchez, realizaron una jornada informativa estatal para llevar los planteamientos a la base trabajadora. Esto sería sobre la base de cambiar el marco normativo a los de nuevo ingreso y de que ustedes, en sus secciones sindicales, puedan analizar la viabilidad del fideicomiso. Compromiso es que si se acuerda que esta viabilidad no es tal, que no tiene utilidad, yo ya lo dije, para la Administración no lo hay, únicamente el banco tiene acceso a él, pues podemos nosotros beneficiar al trabajador directamente al regresar lo que ha aportado una vez que se obtenga y de tener ya ese descuento de un 10%. Ese es el compromiso de frente, esa es la información que les traigo a ustedes. Yo les pido que cerremos filas, que demos la discusión al interior de las secciones sindicales, que nos pronunciemos por mantener la jubilación dinámica, pero no de manera discursiva. Que esto no quede cuando salga el actual rector, que venga otro con otra idea. En las jornadas, la Secretaria General del Sunto a sección académicos reiteró que la jubilación dinámica no está a discusión, pero sí se debe comprender que se tienen que hacer algunas modificaciones a la normatividad para garantizarla y contribuir a la mejora de la situación financiera de la Casa Rosalina. La jubilación dinámica no es un tema que esté en discusión. La jubilación dinámica es una prestación irrenunciable que tenemos todos los que estamos aquí. Lo que nosotros debemos de buscar es la factibilidad y la viabilidad financiera de nuestra universidad. Y es por ello que de manera responsable a ustedes y nosotros necesitamos buscar una ruta crítica en donde nuestra participación, nuestras sugerencias, nuestras aportaciones nos sirvan para enriquecer y para mejorar lo que es el presupuesto de nuestra querida Universidad Autónoma de Sinaloa. En las reuniones, el doctor Guerralier expuso una serie de datos y estadísticas relacionadas con el déficit de la universidad, la plantilla laboral y nómina tanto de trabajadores activos como jubilados, haciendo hincapié en el crecimiento de este último personal. Preciso que actualmente hay en la universidad 1.020 profesores de tiempo completo en activo y 2.196 profesores de tiempo completo jubilados, lo que ha provocado la contratación de maestros de asignatura, abonando con esto al déficit de la institución, por lo que es necesario cerrar la puerta de la jubilación dinámica a los nuevos trabajadores para evitar agravar la situación de la universidad. Ese compromiso es para ir, para presionar a las autoridades federales y que le den el recurso que la universidad requiere y más cuando da una señal de preocupación para mantener no solo la estabilidad laboral, sino mantener el proyecto académico y universitario al servicio de la sociedad sinaloense. Se quitaría ese descuento del 10%, garantizamos la jubilación dinámica, pero además nos esforzamos de manera conjunta a tener una gestión fuerte y una gestión unida. Yo les pido que hagamos equipo en ese sentido, les pido que cerremos filas, no hay nada escondido, no intente ver dónde está el truco. Yo estoy comprometido como universitario, como miembro que fui de una dirección sindical, pero sobre todo hoy, con el orgullo de estar al frente de una comunidad con una historia de más de 142 años de lucha y de una comunidad que se merece el mantener la jubilación dinámica. Muchas gracias. En cada una de las reuniones que estuvieron muy concurridas, también habló el líder del Suntos Administrativos, Javier Herrera Sánchez. Nosotros los trabajadores estamos en estos momentos analizando y valorando esta situación porque queremos que seamos nosotros los que reformemos, los que resolvamos, y no vengan otras personas a pretender reformar nuestro sistema de jubilación e infecciones. No pudiera haber ninguna otra reforma en estos momentos que no fuera esta, compañeros. Integrar, proponer o alestar ahí dentro del contrato colectivo de trabajo la reforma, los nuevos temas, la forma en que se van a contratar los nuevos ingresos. Para darle formalidad a esta jornada informativa estatal, en cada una de las sedes donde se llevó a cabo, se contó con la presencia de notarios públicos que dieron fe del desarrollo de estas reuniones. Con imágenes de Anel Abrada y Sergio Rubio, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra. ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! Muchas gracias.